Dice, la reacción de la hidracina N2H4 con el peróxido de hidrógeno, ¿sabes lo que es el peróxido de hidrógeno? Agoxigenado. Se usa en la propulsión de cohetes, según la siguiente ecuación termoquímica, que la van a adoptar. Y te dan una cosa aquí rara, que es incremento de A. Se pone que es menos 632,2 kJ. ¿Qué significa eso? Lo que significa es una reacción exotérmica. Es decir, que lo que ocurre aquí es lo siguiente. El N2 y el A4 los enlacen, ¿qué forma se separan? ¿Vale? Y eso da una energía. Y esa energía es más que suficiente para formar estos enlaces y sobra. Y eso que sobra en la antalpía. Da un montón de energía y funciona como combustible. Entonces, si yo rompo, aquí sería N2H4. Hace dos o dos. No sé muy bien cómo va esto. Pero el caso es que los enlaces estos se rompen. ¿Vale? Se rompen todos los enlaces. Y la energía que se da al romperse los enlaces es más que suficiente para formar el enlace del nitrógeno y los enlaces del agua. Y toda la energía que sobra sirve para... de combustible. Sale en forma de calor. Si es negativa, se llama antalpía. Y si es negativa, es que la reacción es exotérmica. Es decir, que te va la energía. Y si es positiva, es endotérmica. Es decir, que necesitas darle energía para que se produzca la reacción. ¿Y cómo se le da energía en lo que te dice? ¿Cómo que se le da energía en plan? Si eso saliera... ¿Positivo? Para que se formen los enlaces tiene que haber energía en el medio. Moverla muy rápido, darle más. Para que se formen los enlaces. Le tienes que dar... Te piden. Calcula la entalpía de formación de la hidrofina. Bueno, pues para calcular las entalpías hay una fórmula que es. El incremento de la entalpía de una reacción cualquiera es. La suma de la entalpía de formación de los productos. Menos la suma de la entalpía de formación de los reactivos. Y siempre te van a dar en estos problemas. Fíjate lo que te dan. Te dan. La entalpía de formación del agua fíjena. Y te dicen que es... Menos 167,8. Te dan... La entalpía de formación del agua. Que es... Menos 241,8 kiloguño por. Y ya no te dan más nada. Primera cosa que tienes que saber. Las moléculas, la entalpía de formación, como esta, que van de dos en dos, es cero. ¿Vale? Porque en la naturaleza no hay que dar la energía para que el nitrógeno se forme. Es algo natural. En las condiciones de temperatura y presión de las mósferas terrestres, se produce de forma natural sin dar la energía. El calor es suficiente y es propio para que se forme. ¿Igual que el agua? No, hombre, el agua hay que darle. Mira. Al agua, no. El agua, ¿verdad? Se forma y te da energía. Eso termina. Entonces, ¿cómo se usa esta fórmula que usted coge? El incremento de entalpía de la reacción esta es sumatorio de los productos multiplicados por los coeficientes de esta fórmula. Esto sería cero más cuatro por la del agua, que es menos 241,8, no me voy a poner la unidad porque no me voy a morir, menos la suma de los reactivos, que sería una vez la hidracina, que no la tengo, que es lo que me pide, en el de abajo. Y ahora esto también sería restando, menos dos por la del agua, si hay nada, que me la dan. Tiene aquí los productos multiplicados por los coeficientes de este cométrico y los reactivos multiplicados por los coeficientes de este cométrico. Si te piden esto, te piden uno, te tienen que dar, no te dan la estalpía de la reacción, que es esto. Entonces tú puedes poner que menos 642,2 y los bulios, paso, me voy a tirar tres años viviendo, que es igual a 4 por menos 241,8, que es menos 967,2, menos la que me pide, que es la de la hidracina, menos por menos, más 2 por 167,2, 365,2, y ya puedes despejar esto. La entalpía de la formación de la hidracina es, menos 965,2, más 365,6, más 642,2. Y da 50,6. Es decir, que para formar hidracina, tienes que darle energía. Uy, la piedad negativa. Tienes que la ligadas. Es que el 37, eso pasa rectángulo. 375, así, para tu lado. Lo he pasado para acá, esto lo he pasado para acá, que es positivo. Lo dejo aquí, esto es más, y esto es más. Otra vez. Ah, pero, es que eso estoy equivocado. Es que es lo más seguro. ¿Pero siempre me van a dar todos los datos? Te piden uno, te falta uno A lo mejor no te la dan a gusto y la tienes que a gusto tú Pero los datos de entalpía que te hacen falta te los dan Son muy fáciles, son sumas, restas, multiplicas No tiene más Otro parecido Parecido no es igual